Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Maldita comodidad. Hey, ¿cómo estás? Soy Son, Son Acosta, y estoy muy feliz de darte la bienvenida a este nuevo episodio de Maldita Comodidad. En este episodio, ahora sí que antes de empezar, quiero compartirte que este es el último episodio de esta cuarta temporada de este podcast que inició hace ya dos años. En el cual tenemos más o menos 110, 115 episodios. ¿Puedes creer eso? Llevamos dos años escuchándonos, conectando, compartiendo, invitando a más de 100 personas a este sillón, a este espacio. Y la verdad es que yo me quiero, primero que nada, agradecerte. Quiero agradecerte por todos esos clics, por todos esos plays, por todos esos sharing que hiciste de este podcast, sin duda por escuchar, por compartir. Y también decirte que en este episodio, yo quiero compartirte, como te lo dije desde que iniciamos esta cuarta temporada, quiero compartirte un poco más, si no es que mucho más, de lo que pasa de este lado, de lo que pasa con la vida, en la vida. Y recientemente, hice ahorita en mi cuenta de Instagram, en arroba Zona Costa, hice una pregunta, una encuesta, justo para saber sobre qué querían que hablara el día de hoy, en este nuevo episodio, que es el último, como ya te digo, de esta cuarta temporada. Y, pues, el tema, el tema que decidieron, es que quieren que les hable sobre mi experiencia, con medicinas ancestrales. Si no sabes a qué me estoy refiriendo, pues nada, básicamente me refiero a estas medicinas, a estas terapias psicodélicas, en las que he estado incursionando en los últimos meses, si no es que ya un año. Seguramente también has escuchado por acá, que yo he invitado a varias personas a hablar justo de este tema, sin duda la expertísima doctora Joyce Braverman, que estuvo con nosotros por acá. También, no sé si te acuerdes, pero en el episodio de Gina Madrid, ella nos compartió sobre su proceso preoperatorio de, de esta, de cuando le quitaron la matriz, que ella hizo una, una ceremonia con estas medicinas. En fin, entonces, quiero que sepas que en este episodio te voy a compartir sin duda, obviamente, mi experiencia, también decirte que, que todo lo que yo diga a partir de ahora, es meramente mi opinión, mi experiencia, mi interpretación, ¿ok? También sí quiero decirte, que, pues, normalmente, cuando yo empiezo a hacer cosas nuevas, que son, pues, de este tipo de situaciones, ¿no? La verdad es que sí investigo bastante, me gusta hacer las cosas con los mejores, y eso es algo que, la verdad, vengo haciendo desde hace ya un rato. Entonces, mira, vamos a iniciar, ¿te parece? Así que, vamos a ponernos, en, ¿cómo se dice? En, pues, en el vibe, en la energía, en la frecuencia, ¿ok? Mira, yo quiero hablarte sobre meditación, sobre medicinas ancestrales, sin duda, sobre crecimiento personal, sobre todo, sobre todas las herramientas, todas las tecnologías, que existen allá afuera, para que nosotros podamos, eso, crecer, seguir creciendo de forma afortunada, sin duda, sí, atravesar las incomodidades, la incertidumbre, sin duda, también, pues, ¿no? Los conflictos, los conflictos que de pronto podemos tener, en nuestras vidas, en el día a día. Entonces, todas, todas estas tecnologías, o herramientas, te comparto un poquito. Yo, en los últimos 20 años, pues, he estado, he estado metiéndome profundo, en estos temas. Yo inicié, mi mundo, ¿no? Mi mundo, mi exploración, descubrimiento, de este mundo interno, a través del budismo tibetano, ¿ok? Y esto fue hace, pues, ya, o sea, 24 años, imagínate eso. Como ya me habrás escuchado acá, en esta, en este podcast, en estos episodios, de pronto, con nuestros invitados, pues, lo voy a poner solo como contexto. Sí, yo era una persona que era extremadamente ansiosa, ¿ok? La verdad es que, era una ansiedad que, yo ya, creía que era, pues, parte de mi personalidad. Esa era yo, ¿no? Así vivía, de eso se trataba la vida, y ya está. Había claramente momentos, hiper, incómodos, nada gratos, y otros que, pues, eran más llevaderos. Yo empiezo a meditar a través del budismo tibetano, quiero decir, empiezo a estudiar budismo, yo estudié budismo 10 años, y empecé a meditar ahí, ¿sabes? Y, te puedo decir que lo más importante que yo aprendí en ese camino es, pues, respirar, respirar con atención, con presencia, y al mismo tiempo, entrenar, entrenar la atención. En el budismo yo aprendí esta meditación que se llama shamatha, ¿ok? Es una meditación que duraba 24 años, y para mí, en ese momento, hace 24 años, 24 minutos eran una eternidad. Mantenerme sentada, en silencio, sin moverme, y solo respirar, 24 minutos, créeme, era una eternidad. Sin embargo, bueno, nada, de eso se trata, de entrenar, de entrenar, de practicar, para que podamos convertirnos en eso, en maestros, que podamos dominar, ¿no? Tener dominio, quiero decir, de lo que estamos practicando. Entonces, yo empecé ahí, a entrenar mi atención, ¿ok? Y muy interesante, porque, porque, quiero decirte, que aún cuando el objetivo era entrenar la atención, creo que lo más, que yo logré por ahí era, pues eso, observar, observar mi mente, mis pensamientos, como todo el tiempo, pues eso, estamos pensando, la cantidad de pensamientos que tenemos, lo, de pronto, lo, lo absurdos que pueden ser, ¿sabes? Lo, lo cero conectados que están, simplemente son, brotan, ¿no? Es como, o así se sentía en ese momento. Entonces, claro, sentarme a meditar, pues no era del todo grato en un principio, ¿no? Era incluso bastante caótico, y sin duda frustrante. Diez años, diez años estudiando, practicando, eventualmente me metí en el mundo de la neurociencia, empecé a asistir a todos estos congresos, a estos workshops de Joe Dispensa. Quienes me conocen, y sin duda también quienes me han escuchado por acá, saben que no solamente fui una fan de Joe Dispensa, fui una estudiante bastante aplicada, incluso, ¿no? Estuve en las certificaciones que estuvo dando. Entonces, a ver, justo con Dispensa, aprendí toda la ciencia detrás de la meditación, ¿ok? De la práctica de la meditación. Al mismo tiempo, también aprendí todo este tema de la neurociencia, ¿sabes? O sea, cómo funcionan las hormonas, los neurotransmisores, la química, la química del cuerpo. También aprendí a hacerlas, y empecé a practicar las meditaciones cuánticas, ¿ok? Sin duda, te puedo decir que desde hace diez años, bueno, doce años, que fue cuando yo empecé 2012, es algo que practico. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? La primera tecnología que integré en mi vida, sin duda, fue la meditación, ¿ok? Y de verdad, sí es toda una tecnología. Es una herramienta bastante potente. Ya me has escuchado hablar de ella aquí millones de veces. La segunda herramienta o tecnología que incorporé fue justo las meditaciones cuánticas y toda la parte de la neurociencia con Joe Dispensa. Justo en ese mismo momento yo empecé a integrar la epigenética. Uno de mis maestros sin duda que seguramente conoces se llama Bruce Lipton. Él tiene un libro buenazo que se llama La biología de las creencias, ¿ok? Entonces, bueno, a ver, ¿qué te quiero decir con todo esto? En todo este camino he integrado muchísimas tecnologías, muchísimas herramientas, sin duda para beneficio personal y al mismo tiempo para poder acompañar y presentarme ante mis clientes con una caja de herramientas mucho más amplia, ¿ok? Yo siempre he dicho que no puedo acompañar a mis clientes a espacios, a lugares a los que yo no he ido, lo cual me invita sostenidamente a la autoinnovación. Y más que me invita, pues es un compromiso que yo tengo conmigo misma y con la gente a la que sirvo y acompaño y apoyo. Entonces, obviamente también he sido una persona que ha tomado terapia, terapia psicológica. He tenido dos momentos importantes en los que he tomado terapia psicológica y uno último que fue hace año y medio, que de hecho yo te he traído por acá también a personas como Álvaro Medina, sin duda tú también he tenido mis conversaciones con Mario Guerra, en fin, ¿no? O sea, mucha gente, la verdad. Entonces, he tomado terapia en tres momentos, uno hace más de 20 años, otro hace 10, 12 años, y el último hace dos años. En este último lo que hice fue una terapia de pareja, justo post-divorcio. Cuando digo post-divorcio son 10 años después de divorcio, ¿no? Nada. Todo eso te lo estoy contando porque quiero, quiero poner al frente que, pues eso, soy una apasionada, apasionada de la mente, del crecimiento personal, de la expansión, del ser, de que las personas nos logremos vivir de forma auténtica, de forma libre, como auténticamente sí somos, ¿sabes? me has escuchado hablar sobre la importancia de descubrirnos, ¿no? Y es este camino del autoconocimiento el que nos permite descubrirnos. Y déjame hacer un poquito también esta distinción, ¿no? La parte de descubrirnos tiene que ver con quitarnos todo eso que nos cubre. Ahora sí, ahí te va. Todo este tiempo yo he estado pues trabajando en mí. Es una, como yo digo, es un tema ya de un estilo de vida, ¿ok? O sea, trabajar en uno mismo es un estilo de vida, es una forma de vivir, es una forma de experimentarnos a nosotros mismos. El objetivo, la verdad es que hacia afuera puede ser de muchas maneras, es decir, se puede ver de muchas formas. Sin embargo, internamente te puedo decir que para mí en un principio tenía que ver con tranquilidad, con paz mental, justo, ¿no? Por todo este tema de la mente, lo cual me ha llevado pues claramente a ser esta estudiosa de la mente y pues sin duda una apasionada de eso. En los últimos 13 meses, 15 meses por ahí, estuve la invitación de una persona a la que considero pues eso, una de mis personas más importantes en mi vida personal. Me invitó a hacer una medicina, una medicina, una meditación, una medicina ancestral. Literal, me llamó desde Los Ángeles y me dijo, no sabes lo que acabo de vivir, tienes que vivirlo. y como te lo acabo de decir, yo, hay personas en mi vida a las que escucho, confío de forma total, ¿sabes? Y él es una de las personas que sin duda pues me acompaña en la vida y sabe perfectamente lo que me importa. entonces nada, me habló sobre esta medicina, le dije, ¿sabes qué? Pues sí, quiero, quiero indagar, quiero probar, me gustaría empezar a acompañar a las personas a través de estos procesos también, a través de procesos de integración, ¿ok? Ahorita te hablo de eso. Entonces nada, fue, mi primera experiencia fue en febrero del 2023. La verdad es que fue una experiencia hermosa en todos los sentidos. La hice con la única intención de experimentar, ¿ok? Yo en ese momento en mi vida no sentía ningún problema interno ni externo. ¿ok? Simplemente fue un asomarme a la experiencia. Estaba yo curiosa. Básicamente estaba yo en un momento que yo podía considerar tranquilo, si no es afortunado, pero sí tranquilo en mi vida. La verdad es que fue una experiencia bellísima en todos los sentidos. Es una experiencia de mucha entrega, ¿sabes? Es una experiencia de confianza, de simplemente permitir y abrir el corazón. He hecho esta medicina varias veces. Hay todo un protocolo detrás, ¿ok? Incluso te lo subrayo. Para mí es algo importante. Que haya protocolos, por favor. Que no sea nada más como un tema de, ay, me voy a tomar esto para pasarme lo increíble y ya, ¿no? No digo que no lo hagas. Si lo quieres hacer, hazlo. Digo, supongo que, es más, ya lo haces, ¿no? O ya lo hacen algunas personas. En mi caso, la verdad es que fue un tema más de indagación, de ver si podía encontrar una nueva tecnología, una nueva herramienta. Y eso fue. Hice este protocolo por varias ocasiones. Tengo que decirte que conforme iba adentrándome a estas experiencias, cada vez era más profundo, más preciso, más gozoso. Pude encontrar, entrar a profundidades de mi ser que nunca antes, pero ni con terapia, había logrado entrar. Y mira que le hemos pegado muchísimo a este tema de los patrones mentales, de las creencias. De todo este tema de las meditaciones. Entonces, logré entrar a espacios internos profundísimos. Hoy te voy a empezar a hablar de los beneficios, por lo menos en mi experiencia. Sin embargo, antes de eso sí te quiero decir que fue, voy a hacer un, pues voy a dar un salto hacia atrás un poquito en el pasado para contarte que fue en el 2018, 2017, 2018, en uno de los retiros de estos de long weeks de Joe Dispenza en Cancún, que yo experimenté por primera vez una experiencia extremadamente profunda, te puedo decir de psicodelia pura, con solamente hacer el trabajo de Joe Dispenza. ¿Qué quiere decir esto? Respiraciones 100% potentes, ¿ok? Respiraciones potentes. Quienes han hecho o que conocen el trabajo Joe Dispenza saben a qué me refiero y si no, por favor empieza. Mis recomendaciones, por favor hazlo. Todos mis clientes que han trabajado conmigo, la verdad es que yo soy de, mira, esto es lo que a mí me ha funcionado, si de pronto te funciona, dale, ¿no? Al final te voy a hacer varias recomendaciones de todo esto que te digo. Bueno, en esa ocasión yo tuve una meditación súper profunda con Joe Dispenza y pude vivir, ¿ok? La psicodelia total, ¿ok? Auténticamente mi cuerpo fue este instrumento de conciencia y me pude expandir, pude simplemente, como dice Dispenza, dejar de ser yo para convertirme en el espacio de la posibilidad. La verdad es que desde el 2014 al 2023 yo he estado haciendo estas meditaciones de Dispenza y siempre he sido muy purista en el sentido de si voy a hacer algo, lo hago profundo, completo, para poder entender, ¿no? Entender y experimentar en todos los sentidos esa nueva posibilidad o esa nueva tecnología. Entonces, nada, eso fue lo que hice con Dispenza. regresando a esto que te estaba yo contando de esta nueva tecnología de las medicinas ancestrales, pues lo mismo, ¿sabes? O sea, yo si me meto, me meto completo y me meto profundo porque me gusta, me gusta entender, me gusta experimentar en todos los sentidos para entonces poder integrar lo que sea que haya, se haya quedado en mí de esa experiencia, de esa tecnología y ponerla al servicio, ¿ok? Entonces, hice estas meditaciones durante 2023. Muchas cosas bonitas pasaron en mi vida. Creo que la más importante, bueno, son muchas, las voy a empezar a decir, puedo decirte que lo primero que pasó fue que abrí el corazón. ¿qué significa abrir el corazón? Wow. Pues es que no sabía yo que lo tenía cerrado, ¿sabes? De pronto tantas experiencias en la vida nos llevan a creer que, pues nada, que hay que funcionar sin importar las circunstancias externas, ¿sabes? a ver, tengo más de 45 años, claramente han pasado muchas cosas de este lado, he vivido muchas experiencias, he tenido muchas relaciones, he tenido muchos sueños que de pronto tampoco se habían logrado, entonces nada, o sea, la vida ha pasado, ¿no? y una de las cosas primeras que yo viví en estas experiencias de medicinas ancestrales fue la apertura del corazón. Yo no sabía que estaba cerrado. Me di cuenta que estaba cerrado cuando se abrió, ¿sabes? Entonces me di cuenta que ese corazoncito mío había estado cerrado tratando de no volver a sentir tristeza, tratando de no volver a sentir angustia, miedo, ¿ok? Y sin embargo ahí estaba, abierto, valiente, otra vez, queriendo experimentar la vida como si fuera nueva, ¿sabes? Entonces nada, eso empezó a suceder por acá. El protocolo es de cuatro a cinco sesiones, ¿ok? Hay meditaciones de estas y después de ahí hice una macro dosis de psilocibina. Tengo que decir que fue la primera vez que hice esta medicina y la amé, ¿sabes? La amé por completo. Tengo, igual, muchos regalos, ¿sabes? Es que está muy cabrón este tema, de verdad está muy cabrón. Te voy a compartir más o menos los regalos que empezaron a suceder en mí. En esa macro dosis, el regalo que obtuve fue trabajar conmigo en un sentido de con mi niña, ¿ok? Es la primera vez que auténticamente puedo contactar, ¿ok? A ver, he hecho muchísimas cosas, ¿ok? He hecho muchísimas terapias, muchísimos ejercicios de reflexión profunda y tal, ¿sabes? Muchísimas meditaciones. Sin embargo, en esa ocasión fue ¡guau! Fue muy potente, muy potente. Pude, aquí entre nos, te comparto, que en esta experiencia de pronto me encontré con esta niña, ¿no? Esta niña que estaba, pues, escondida, ¿no? Estaba escondida por elección. Estaba escondida por elección en un lugar bastante, pues, recóndito, oscuro. No tenía miedo, solamente estaba escondida. Creo que en algún momento se llevó a sí misma ahí para que no la encontraran. Creo que se asustó y prefirió guardarse ahí. Y me la encontré, me la encontré y la pude, la pude traer de vuelta. Y uno de los regalos más potentes que tuve en esa ceremonia fue esta frase que te quiero regalar. Que si te hace sentido, por favor, toda tuya. Y tenía que ver con esta niña no está sola. Lo importante de no sentirnos solos. Lo importante de darnos cuenta que nunca estamos solos. Incluso si no hay nadie alrededor, nunca estamos solos. Siempre está el amor. Siempre está eso, está el amor. Siempre estamos nosotros para nosotros. Es muy interesante, date cuenta. La palabra sola, la palabra solo. Nadie está solo. A mí me gustó a partir de ese momento sustituir esa palabra, esa idea de estoy sola en mi casa, estoy conmigo en mi casa. ¿Sabes? Me voy a ir de viaje sola, la sustituí por me voy de viaje conmigo. Es decir, cambié el sola por un conmigo. Y cuando me di cuenta que el estar conmigo era una de las experiencias más deliciosas, más ricas, ¿sabes? Fue cuando, ¡ah, ok! Entonces, entendí que eso, que nunca estamos solos. Que la verdad es que todo el tiempo estamos creyendo que necesitamos de alguien más. Cuando en realidad lo único que queremos es compartirnos, pero no necesitamos. Entonces, nada. Básicamente fue, esta niña no está sola. Tú la puedes ver sola caminando por ahí, la puedes ver llegar a las fiestas sola, pero la verdad es que no está sola. Está con ella. Y dentro de ella lleva a todas y a todos los que han estado antes que ella. Entonces, ese fue uno de los regalos más lindos que tuve en esa ceremonia. Me di cuenta que la soledad era una idea, una idea, un programa que sin duda ha sido implantado en todas las mentes. Y que le tenemos mucho miedo a la soledad por eso. Creemos que la soledad es un castigo. Creemos que la soledad es el, eso, ¿no? El castigo último. Y por eso estamos todo el tiempo queriendo conectar con las demás personas. Una cosa es querer y otra cosa es necesitar. Entonces, nada. Decirte que si de pronto estás sola o solo, que recuerdes que no lo estás. Que siempre hay algo, que siempre estás tú para ti. Y que siempre estás a una llamada, a un mensaje de alguien que sin duda estaría feliz de recibir tu mensaje. Después de ahí me aventé, pues, otras medicinas. ¿Ok? Y te puedo decir que he estado indagando de forma muy profunda en esta tecnología de las medicinas ancestrales. He tenido muchísimos, muchísimos regalos. He tenido conversaciones muy profundas, muy potentes, con esta, pues, con esta conciencia, pues, máxima. Llamémosle así. ¿Ok? A mí de pronto me gusta llamarle amor. ¿Ok? A esta energía, a esta conciencia. Me gusta llamarle, pues, eso, poder. Y ha sido, la verdad, una experiencia muy bonita en todos los sentidos. Una experiencia que recomiendo profundamente. ¿Sabes? Yo, por ejemplo, en 2000, déjate cuento, 2012 yo hice mi primera ayahuasca. Y recuerdo perfecto, la primera y la única. Y recuerdo perfecto que salí de ahí diciendo, wow, qué potencia, qué fuerte. Y pensé lo bonito que sería que todas las personas pudieran experimentar esa posibilidad. Hoy te puedo decir que después de estar haciendo estas tecnologías, de estar practicándolas, de estar entendiéndolas, de estar experimentándolas, te puedo decir que, pues, es que sí. Es que sí, la verdad es que estamos muy metidos en nuestra, en la idea que tenemos sobre nosotros mismos. Que empezamos a creer que solamente somos lo que creemos que somos. Y si tan solo nos pudiéramos, pues, primero que nada, claro, hacer el trabajo interno, ese que siempre te he hablado, ¿no? Este trabajo de autoconocimiento, de autoexploración, de, ¿sabes? De ir profundo en ti mismo, en ti misma. Y después de ahí de curiosear, ¿sabes? De curiosear sobre quién eres, sobre qué es lo que eres. No solamente quién, qué eres, ¿sabes? Y estas medicinas, estas tecnologías, te ayudan, te acompañan, te, ¿sabes? Te ayudan de una forma muy amorosa a que puedas desprenderte de esa idea que tienes sobre ti mismo, sobre ti misma. Y que puedas darte cuenta que eres. Y cuando te das cuenta de lo que eres, te das cuenta que todo lo que sucede acá afuera en tu vida no es tan importante. Que eso que querías y que no está pasando y que te sientes frustrado o que, ¿sabes? Preocupado. No pasa nada. Te empiezas a dar cuenta que todo lo que sucede es perfecto. Te empiezas a dar cuenta que, pues eso, que tú estás aquí solamente para experimentarte y que cada día es una nueva posibilidad para que tú aparezcas. Y que tú puedes decidir en todo momento cómo aparecer. Cómo aparecer en el mundo. Cómo aparecer en una conversación. Cómo aparecer en una situación, ¿ok? También nos permite darnos cuenta. O sea, cuando estamos en este trabajo tan profundo, nos podemos dar cuenta también que la verdad es que la narrativa, la historia que te cuentas, ¿sabes? La historia que te cuentas sobre tu vida, la historia que le cuentas a las demás personas sobre quién eres, sobre lo que te ha pasado y cómo eso te define, ¿sabes? Es una locura. Es una locura como si no tenemos este trabajo profundo de autoconocimiento, este trabajo interno. Es una locura cómo nos estamos vinculando allá afuera, ¿sabes? Cómo nos estamos, cómo estamos creyendo que las relaciones son. Cómo estamos creyendo que el éxito es, ¿sabes? O sea, uf, y terminamos siendo esclavos, esclavos de nuestras propias ideas, ¿sabes? O sea, es, 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 ay, chicos, es muy fuerte esto. Entonces, nada, o sea, me puedo ir todavía más profundo en este tema, pero lo que sí quiero decirte es que entrarle al mundo de las medicinas ancestrales, de las terapias psicodélicas, es decir, asistidas con psicodélicos, es una posibilidad que ya está pasando, ¿sabes? Y que no podemos cerrar los ojos y hacer como que no está pasando. No, no, sí está sucediendo. Y está ayudando a muchas personas con, pues eso, con condiciones particulares, como depresión, como ansiedad, como trauma, ¿ok? Trauma, o sea, estrés postraumático, cosas fuertes, ¿ok? O sea, sí están saliendo, es decir, sí está sucediendo que estas terapias asistidas con psicodélicos están apoyando a todas estas personas que tienen estas condiciones, estos diagnósticos. Por mi parte, te puedo decir que yo no tenía, ni tengo, ni tendré este tipo de diagnóstico. Sin embargo, sí es bien importante para mí decirte que yo me aventuré a hacerlo desde un lugar de, sin duda, de curiosidad, de indagación, de exploración, con mucha, mucha responsabilidad en el sentido de que investigué, ¿sabes? Entonces, investigué no solamente qué es la sustancia, qué hace, como te dije, traje aquí a expertos que le saben a esto, ¿sabes? Gente estudiosa, gente con experiencia, ¿sí? Y al mismo tiempo, cuando empecé a hacerlo, lo hice con gente, con personas en las que confío, les confío en mi vida, ¿ok? Entonces, esto es muy importante. También debo decirte que yo hago este tipo de medicinas, no por diversión, aunque también terminan siendo divertidas. Lo hago justo, ¿no? Para seguir explorando mi mente. Y es que, sí, la mente, la mente, este espacio tan ilimitado, tan grande, en donde sucede tanto, donde sucede tanto al mismo tiempo, es una locura, una belleza, lo potente que puede ser nuestra mente. Y al mismo tiempo, el arma tan letal contra nosotros mismos que puede ser nuestra mente. Entonces, hacer este tipo de trabajo, este tipo de medicinas, de terapias asistidas con psicodélicos, es una herramienta, es una tecnología, es una posibilidad que yo, desde mi experiencia, agradezco. Agradezco muchísimo haber podido incursionar en esto con la gente indicada en el momento indicado. Sin duda, los regalos que he encontrado son, te lo prometo, innumerables. Y también creo que, si es algo que recomiendo con total responsabilidad, te lo digo, y ahora sí que esta es mi voz, lo recomiendo a todas las personas. Yo tengo familiares muy queridos, muy, muy queridos, que han hecho estas experiencias conmigo, quiero decir, en donde las hago. Y los cambios que hemos notado, cada uno de nosotros en nosotros mismos es brutal. Nada, me gustaría saber qué opinas al respecto, qué es lo que crees que estas medicinas ancestrales pueden hacer por las personas, qué es lo que podrían hacer por ti. Mira, muchos de mis clientes me han preguntado, y obviamente, bueno, nada, yo como siempre estoy al servicio, poniendo todo lo que sé, todo lo que yo he atravesado, usado, herramientas, todo lo que yo he probado, lo pongo sobre la mesa, insisto, con la gente indicada, con los facilitadores indicados, los más afortunados. Y puedo decirte que he acompañado a muchas, muchas personas en estos procesos. Llevo ya un año acompañando a decenas de personas en sus terapias asistidas con psicodélicos. ¿Cómo los acompaño? Los acompaño a través de preparar el mindset, preparar la energía, la frecuencia para entrar a estas terapias. Sin duda, durante la terapia, es muy interesante porque muchas veces hay una necesidad de hablar. Y qué mejor que hacerlo con alguien que sabe y que está certificado para escuchar. Y por último, en las, digamos, en las sesiones de integración, en estas experiencias de medicinas, accesas a espacios, a energías, a niveles, niveles de dimensiones, de conciencia fascinantes. Y de pronto poder entender, incorporar la información a la que accesas. Y poderla, más importante aún, aplicar en esta dimensión, en esta realidad, en tu día a día. Uf, es crucial, es crucial. Entonces, nada. Te voy a contar algunos, si no es que voy a intentar ponerte todos, ¿ok? Todos los beneficios que yo he encontrado en mi vida. Te los voy a poner por acá, ¿ok? Entonces, a ver. Lo voy a poner desde este lugar. Lo primero que yo hago es meditación budista, ¿ok? Lo segundo, meditación cuántica. Lo tercero es toda esta parte de la neurociencia, toda la parte de entender cómo funcionan los químicos, la química cerebral en el cuerpo. Y con base a eso, crear y tener hábitos que estén alineados para elevar y enfocar la energía. Yo te he hablado muchísimo de entrenar la atención. No se entrena la mente, se entrena la atención. Es importante entrenar la atención. En dónde voy a poner atención. En dónde voy a poner todo mi foco, ¿ok? ¿Por qué? Porque donde yo ponga mi atención es donde estoy poniendo mi energía. ¿Y eso qué? Ah, pues es importante. Porque donde yo pongo mi energía es en donde crece lo que sea que yo estoy observando, ¿ok? Entonces, mira. Y nada más voy a hacer un paréntesis respecto a la atención. Date cuenta. Todas las marcas, todas las personas, todas las redes sociales quieren tu atención. Yo quiero tu atención. Porque si yo tengo tu atención, entonces existo. Y no solo eso, sino que entonces crezco. ¿Ok? Entonces, es importante que tú entrenes tu atención para que tú puedas decidir en dónde pones tu atención. Ahora, entonces, esta es una. Dos, no puedes hacer que los demás personas, o sea, no puedes forzar la atención de las demás personas hacia ti. ¿Ok? Entonces, también saber avanzar sin la atención de los que queremos que nos vean. Esto lo digo de una forma muy particular respecto a las relaciones de pareja, o las relaciones, ¿ok? O incluso las relaciones con padres y madres, ¿no? Es que mi papá no me vio. Es que mi madre no me reconoce. Es que, a ver, ya está. Es lo que es. Entonces, incluso, tú puedes decidir si le das atención a esa narrativa, a esas cosas en tu vida o no. ¿Ok? Entonces, bueno, voy a cerrar tantito el tema de la atención. Hecho terapia. Terapia psicodélica también. Terapia psicológica. ¿Ok? Hecho, pero la constelación. Pero, ¿sabes? O sea, de verdad, hecho de todo, ¿va? Y, de pronto, esto último, que es la tecnología de las medicinas ancestrales, es, digamos, como la cereza del pastel, por lo menos, de lo que ha sido mi trabajo personal. Mi trabajo de sanación de alma, de vida en mí, ¿sabes? En mi vida personal. Incluso me atrevo a decir que me di cuenta en este camino de las medicinas ancestrales que no había nada que sanar, ¿no? Se habla mucho de sanar. Y yo digo, no hay nada que sanar, hay que aceptar y ya está. Entonces, te voy a decir los beneficios más contundentes. Hice medicina, se llama medicina del amor. Hice macrodosis de psilocibina. He hecho tres de esas, ¿ok? Tres macrodosis de psilocibina. Claramente, también en el camino he hecho algunas sesiones de rapé y de shanga, ¿ok? Hay mucha información, sin duda, acá, ¿ok? Y, por último, hice un protocolo de microdosis de psilocibina, protocolo que justo esta semana estoy terminando. Los beneficios de este gran combo, ¿ok? Son, ya no me acuerdo qué es la ansiedad y creo que eso es lo más importante. Ya no me acuerdo qué es la ansiedad. No sé cómo se siente. Dejé de fumar, dejé de fumar. Yo fumaba hasta hace algunos meses. Y la verdad es que te puedo confesar que nunca pensé, era impensable, que yo dejara de fumar. Lo intenté varias veces, ¿eh? Y mira que yo te hablaba de cambio de hábitos y del poder de la mente, ¿sabes? Y de pronto, pum, vale, sucedió. Dejé esa adicción a la que yo le pertenecía. Era la única cosa, el único vicio, la única adicción a la que yo le pertenecía. Me liberé de esa y tengo que decirte que cuando me liberé de esa, yo sentí en mi alma, en mi corazón, que estaba desbloqueando una sonia muy potente. Y sí, se desbloqueó. La verdad es que alcohol, pues ya venía yo de no beber. Era una, ¿cómo se le llama esta? ¿Cuándo no bebes alcohol? No, es, ¿cómo? No, este, bueno, sí, pero lo que veníamos platicando con Jessica, ¿se acuerdan? Jessica Iskander. Cuando no bebes alcohol por voluntad. Bueno, se me fue el nombre. Ah, se me fue el nombre. Pero bueno, yo ya era esa persona que la verdad es que me metía en temporadas muy largas de no beber, ¿no? Entonces, nada. De pronto, ahorita, igual, ¿qué más te puedo decir? El azúcar, ¿sabes? O sea, es muy interesante porque se empieza a cambiar todo tu sistema, tu red neuronal. De verdad, hay un upgrade. Hay una actualización en el sistema, en tu mente, en tus redes neuronales. En todo esto, ya nos había hablado la doctora Joyce Braverman acá, ¿sabes? Todo esto lo puedes ver en documentales, incluso en Netflix. Hay un documental de Michael Pollan que se llama ¿Cómo cambiar tu mente? En donde habla justo del LCD, de la psilocibina, del MDMA y del peyote. ¿Sabes? O sea, a ver, la información está allá afuera. Ya está sucediendo. No podemos decir que no está sucediendo. Ya está pasando. Muchas personas están entrando a esa posibilidad porque, de verdad, no está nada padre seguir viviendo con ansiedad. No está nada padre seguir viviendo, ¿sabes? Con estas ganas de controlar. Y ya no voy a hablar de, ¿no? De las ideas que de pronto circulan allá afuera sobre lo que es ser exitoso. Sobre lo que es tener una vida de satisfacción. No voy a hablar de eso hoy. Sin embargo, créeme, estas medicinas te ayudan a ver lo que realmente eres. Y créeme, cuando te encuentras con eso, uff, te das cuenta que, pues, que habías estado viviendo muy chiquito, caray. Esa es la verdad. Que habías estado viviendo muy chiquito. Que habías estado contándote mucha historia de víctima. Que habías estado, ¿sabes? Metiéndole mucho drama a la vida. Que la verdad es que todo es mucho más sencillo. Que la verdad es que todo es mucho más bonito. Que la verdad es que no hay nada, absolutamente nada allá afuera que necesites, ¿sabes? No hay nada que necesites. Todo lo que incluso crees que necesitas. La verdad, la verdad, la verdad es que se crea acá adentro. Se crea con estar conectado, con estar presente, con vivirte en gratitud. Con tener claridad mental. ¿Qué quiero? Desde la gratitud y el amor, ¿qué quiero? Y a partir de ahí, ponerte en acción. No es, así que no hay truco. No hay truco. Lo único que hay que hacer es quedarte en paz, en silencio. Escuchar. No solamente a tu mente, es más, atravesar el leyer, ya sabes, este pedazo, ¿no? De la mente que hace todo ese desmadre de las ideas. Atravesarlo y de pronto, escuchar. Y ahí, ¿qué crees? El corazón va a aparecer y va a decir, hola, ¿qué tal? Finalmente, me estás volteando a ver. Y cuando tú te das cuenta que lo viste, te lo prometo, lo único que tienes que hacer es mantenerlo abierto. Mantenerlo abierto, agradecer absolutamente todo, todo lo que hay en tu vida. Y es aquí donde es muy importante que hayas entrenado o que estés entrenando tu atención. Porque te prometo, en tu vida ya hay, ya existe un montón de cosas, de personas, de situaciones, de experiencias que están hermosas y no las estás viendo. No las estás viendo porque estás buscando lo que crees que te falta, que tú necesitas. Y además crees que todo eso está allá afuera. Yo sé, cada quien tiene su ritmo. Yo sé, cada quien tiene sus motivaciones y sus objetivos. Sin embargo, pues nada, como te dije al principio de este episodio, yo solamente vine a compartirte. No es para nada mi intención adoctrinar, ni de broma. Auténticamente vengo en este momento como eso, como una persona apasionada de la mente, apasionada del crecimiento personal, de la expansión de la conciencia. Y sin duda una curiosa de todos esos mundos. Y pues vine a compartir todo lo que me he encontrado por ahí. Eventualmente, pues nada, me gustaría saber si a ti te gustaría saber más al respecto. Y sin duda lo mejor. ¿Por qué no? En esta quinta temporada nos metemos más cañón ahí porque pues ya está pasando. Y qué mejor que estar informados y tomar decisiones informadas. ¿Ok? Venga, pues nada. Lo voy a dejar un poquito hasta acá. Ha sido todo un placer compartirte, abrirte esta, pues esta experiencia del último año en donde han pasado cosas muy bonitas en mi vida. He tomado decisiones hermosas en mi vida. Y quiero que sepas que todo lo bonito, todo lo bien, todo lo chingón que ha estado pasando por acá, sin duda empezó adentro. Empezó adentro y lo único que hoy quiero continuar haciendo es crear y procurarme todos los días. todos los días de mi vida, de lo que me quede de vida en este planeta, crear y procurarme mi hora, hora y media para meditar, para conectar y para seguir, para seguir indagando este mundo. Por mi parte, te quiero agradecer estos clics que has estado poniendo durante los últimos dos años en este podcast, Maldita Comodidad. Son más de 100 episodios, más de 100 personas hemos tenido por acá compartiendo para ti, en donde pues la invitación ha sido simple y sin duda seguirá siendo. Que te atrevas, que te atrevas a salirte de lo cómodo, que te atrevas a descubrirte y a darte cuenta que eso, que eres libre en la medida que lo decidas. Y eres libre de crear y de vivir la vida que tú quieres. Y para eso, hay que entrarle. Yo te mando un besazo muy grande, muy amoroso. Y te deseo eso. Puro bien, puro bonito, puro chingón. Nos vemos pronto. Nos vemos en la quinta. ¡Gracias!